Música Sueño que existe un lugar donde acaba el horizonte sueños del aire es más puro y se respetan los hombres Es un proyecto que nace a raíz de que Blanca Linares embajadora ancestral de Cultura Internacional nos ponemos en contacto y ella escucha el tema de Sueño que es un disco que se llama Sentir y Vivir que sale editado por Sony y en redes pues bueno ya sabes los temas suenan y Blanca nos pusimos en contacto y nació este pensamiento de fusión con los pueblos ancestrales para cicatrizar heridas ya que yo a la hora de componer sueños siempre pensé que el hombre se tiene que respetar y el proyecto nace para reconciliar las heridas y cicatrizar heridas del pasado a través del texto y la música porque la música es el idioma universal para unirnos a la persona para unirnos para unirnos a la persona mi nombre es Carlos Ortega y pertenezco al Calpuli Tesmolini Naucuautli de Transición de Danza Azteca Mexica en Morelos hay abundancia de Calpuli sobre todo de la tradición conchera más o menos unos 30 Calpulis en todo el estado de Morelos si algunos representan a comunidades son comunidades 100% indígenas que algunos de ellos ya no son aguablantes pero si son 100% indígenas la danza es un ritual por supuesto porque es es la manera como como nuestros ancestros mesoamericanos se conectaban con la divinidad esto ha llegado a nosotros a través de muchos grupos que lo han sostenido durante muchísimos años a partir de que sucedió la invasión los grupos lo guardaron dentro de unas formas mestizas o dentro de unas formas sincréticas y ha llegado hasta nosotros con toda la evolución que ha tenido porque nosotros tratamos de rescatar un poquito algunos aspectos de lo que fue nuestra tradición pero hay muchos otros que tienen que evolucionar la naturaleza es movimiento y la naturaleza evoluciona no es estática siempre hubo un interés desde mi infancia a a a venir a México porque bueno pues México es muy querido en España es muy querido México y los rituales pues representa todo esto ¿no? la paz el pensamiento profundo y el respeto de los hombres del ser humano que es la experiencia real te la da cuando tienes la oportunidad de poder convivir un poco con la gente ¿no? con los mismos, el tipo de ritual que se ha hecho antes, esto me he sentido súper halagado poder participar, digamos, y me dejen entrar en un ritual de este tipo que es muy emocionante y empezar a conocer y a partir de aquí la idea es poder compartir muchas más experiencias y cosas como para llegar a construir esto que estamos intentando hacer, que es con espacios de paz a través de la música y de las culturas, tanto en Mexicá, como Andaluz, como Mediterránea. Dirigentes de despacho parcean la realidad. Las derechos son de ellos, el derecho de los demás. Para el Hotel Atica Vila es un agradecimiento del alma. El hotel es precioso y la atención es inexplicable, de la amabilidad y de la acogida que hemos tenido y con todo corazón muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido y la amabilidad con la cual estamos siendo recibidos, con este amor de hermandad que es lo que venimos a representar entre pueblos hermanos. De entrada yo cuando llegué ayer por la noche y entré por la puerta, y de eso me aluciné por el sitio, es hermoso, hermoso de verdad. El sitio es solo la entrada, luego me he llevado a unas habitaciones. Es un sitio súper bonito, muy bien cuidado, aparte el servicio excelente, o sea, una atención. Y bueno, solo tengo que agradecer que me ha dado la oportunidad de poder pasar estos días que estoy pasando aquí. ¡Gracias!